Levanta la pelota a Conde, le falta un minuto y medio de descuento. Aroja para José Luis Rodríguez, se olvidó la pelota, la perdió. Iba despejando el volante, va quitando a Barrio. Se viene Barrio, Barrio colocó la mitad del campo de feo. Para Matías Cabrera, busca el tiro, tiro, ¡gol! ¡Gol! ¡De Defensor Esporte! ¡Colgalo, Matías, colgalo! Y Cabrera, que avienta el segundo tiempo, hace justicia con el dominio de Violeta. El último cuarto de hora, ¡pero qué golazo! La pelota al ángulo superior derecho, ¡mirá que voló Conde! ¡Mirá que voló el portero noviano! ¡Lanidó, intercesión de vertical, derecho y travesaño! Un gol inolvidable para el ascenso profesional en este clásico. Genial definición de Matías Cabrera, 48 minutos. Pasó a ganar Defensor, tremendo final del Charrúa. Un acto de justicia, Defensor había sido claramente superior en la etapa final y mucho tiene que ver. Leónel Rocco, sus cambios cambiaron la tarde. Gris, cielo encapotado, pero que le sonríe, le sonríe con color violeta, Defensor Esporting. El hombre del partido, Matías Cabrera, en el final la colgó del ángulo. Un manubio que apelaba a defender, que no tenía respuesta. Defensor hacía méritos, la clavó arriba Cabrera para tres puntos de oro. El clásico será para Defensor Esporting. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil!